El airbag es un elemento de seguridad que te puede salvar la vida, pero mucha gente no es consciente de que también es peligroso. Salva, ¿qué pasa si estamos sentados demasiado cerca del volante y éste se despliega? Pues fíjate, en este caso, poniendo ese ejemplo que tú me comentas, si yo estoy demasiado cerca, si nosotros tenemos un accidente, cuando el airbag se despliegue lo que va a hacer es directamente golpearnos en la cara o en el pecho y va a provocar lesiones graves, ¿por qué? Porque haceros una idea de que el airbag salta con una violencia equivalente a unos 250 kilómetros por hora, o sea que estamos hablando de un golpe serio. Entonces claro, ¿qué ocurre? Es importante que llevemos una posición correcta, que más o menos gráficamente es con la espalda pegada al asiento, estiramos los brazos y que las muñecas no lleguen a la parte superior del volante. Sí, porque llevar mal colocadas las manos al volante también tiene sus riesgos en esto. Ya te digo, de hecho, si te fijas, la mayoría de los conductores llevan esta postura. Yo coloquialmente le llamo capitán de barco y digamos que, aparte de la eficacia, que evidentemente está muy limitada, también tenemos un risco debido a que si el airbag se despliega nos va a mandar la mano, el reloj, el brazo hacia la cara. Y recuerdo lo de los 250 kilómetros por hora, o sea, la broma, la lesión va a ser muy grave. Igual pasa con esta parte del salpicadero donde hay un airbag y veo en verano, sobre todo, que hay mucha gente que va con los pies colocados aquí encima o de cualquier manera, ¿no? Esto también es peligroso. Sí, sí. Afortunadamente ahora la gente con eso del miedo a la multa ya no lo hace tanto, pero, ostras, la razón es la misma. Si tú llevas aquí los pies y si tenemos un accidente, si el airbag salta, te puede poner los pies a la altura de la cabeza. Y claro, la imagen, ostras, visto desde fuera puede ser muy graciosa, pero, ostras, desde dentro es una imagen terrorífica. Igual con las manos, ¿no? Cuando de repente se frena e instintivamente el copiloto hace así con las manos. Eso es. Tampoco es muy recomendable. Eso es. Sobre todo los copilotos conductores tenemos esa costumbre de frenar o poner las manos y, ostras, igual sería muy peligroso porque si tú pones las manos delante del área influencial del airbag, te va a mandar toda la fuerza con los brazos hacia la cara. Ya sabes, nadie quiere que salte el airbag, pero si salta, por lo menos que sea eficaz.